¡Suscríbete! Bastante, bastante curiosidad Vamos para allá ¿Dónde era el cementerio? O sea, ¿por dónde se entraba? Aquí ¿Por qué me sigue indicando en el mapa Donde es desenterrado la llave? A ver, ¿hay algo más? No Ah, bueno, me habéis dicho que me haga la hoz Que con la hoz puedo romper los neumáticos No me lo ha hecho porque soy imbécil ¿Habrá algo en estas tumbas? Nada, paso Vale, vas para abajo, ¿no? Parece hondo Tengo que inventar y fabricar una cuerda y un gancho ¡Muertos! Pues nada Efe, gente, lo he intentado Vamos a activar esto Y vamos a llegar al relé de allí, ¿vale? ¿Qué me pedirá La cuerda y el gancho, tío? A ver ¿Qué me pide la cuerda y el gancho? ¡Pum, pum, 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 pum? Entonces me hago la hoz, ¿no? Vale, me la quiero equipar Me quito la pala Eh, aquí Vale ¡Un dado! Materia de fabricación Hueso Ah, esto es un avalorio, vale Un cubo diminuto con puntos negros Que corresponden a distintos valores numéricos en cada cara Probabilidad de crítico 15% No, 1,5 Vete a mierda Red de camuflaje Aquí, cuerda y gancho Ah, mira, me la puedo hacer, me la puedo hacer Te permite descender a tumbas Pues vamos Ah, pues vamos, venga Toma Aguantazo por la espalda, ¿no? Toma Para que vuelva, ¿sabes? ¡Eh! Tengo que romperlo, que esto es hierro, tío Vale, lo que, espérate, vamos a Creo que sería conveniente Dejar todo esto, ¿no? Antes de descender Vaya juegazo, tío Me tiene enganchadísimo ¿Puedo romper las tumbas? No Me tiene bastante enganchado este juego O sea, no esperaba que tuviera Tanta profundidad el juego, ¿sabes? Que tuviera tanto que ofrecer Me ha sorprendido mucho Y eso me gusta A la tumba, chaval ¿Qué hay aquí? Tumba del rey hambriento Mira, el transmisor ¿Cómo ha acabado aquí? Activa Solo falta uno Así que siguen entender Por qué dejaron la estación Corona Fuera de la red No hay mapa Ah, sí que hay mapa Vale, ¿puedo romper algo? Vale, son hojas, ¿no? Ah, no es nada ¿Qué habrá dentro de esa cosa? Vale, ¿y aquí? Rebobinar ¿Cómo que rebobinar? Ah, volver a empezar, ¿no? ¿Y por qué o para qué? Difícil no ha sido Tumba completada Tumba el rey hambriento Me ha dado una gema de maná ¿Ya está? ¿Eso es todo? ¿Un morbe de ojo azul? Bueno, yo la llamo gema de maná Pero no es una gema de maná ¿Y ya está? Eso es todo Un poquito excepcionante, ¿no? Bueno, igual las tumbas Se van complicando Esperemos Porque como todas sean así de fáciles Reabrir Supongo que podría volver A visitar la tumba A ver ¿Se resetea? ¿O algo? No Ya he saqueado esta tumba Vale, pues ya estaría Lo de los rayos esos Me parece bastante cutre, ¿eh? Podrían haber puesto otra cosa Vale, ya estaría Pues vamos a... Al relé del parque Bueno, aquí Vale ¿Puedo salir por aquí atrás? No, no Vale Vaya juegazo Quiero mejorarme un punto más Valledo Quiero mejorarme un punto más el arma, ¿eh? Para poder matar a los enemigos De dos golpes básicos ¿Eh? ¿Qué es esta planta? No, no es nada Ven aquí Inbécil Vale ¿Eh? ¿Esto es bambú? No puedo dañarla con esta herramienta ¿Y con la hoz? Tampoco Ah, sí Con la hoz? Pero he de mejorarla Vale, ¿qué hay por aquí? Cerrada Y como mierda es labro Ah, vale Que no hace falta ¿Esto está marcado? ¿Puedo desenterrarlo? A ver, un momento Que listo soy, coño Vale, me hace falta un baúl, ¿eh? Nos hace falta un baúl aquí, chicos Componentes electrónicos ¿Puedo cocinar algo? No No, no puedo cocinar nada Vale, me encantaría llevarme todo eso ¿Eh? ¿Un material nuevo? Vale, espera A ver, ¿qué podemos tirar? ¿Puedo tirar la chatarra? ¿Puedo tirar las hojas? Que no cojas esto, coño Ah, es una zanahoria Pues me gustaría llevármela, la verdad Eso está el plástico Ahí está Eh, estamos como en la playa, ¿puede ser? Porque hay por aquí como palmeras O sea, estos son palmeras, ¿no? Casa solitaria Vale, pero por aquí no es Dame pieles Carne y hueso Vale, me gustaría llevarme el hueso Voy a llevarme el hueso Voy a soltar las hojas ¿Por qué no he podido cogerlo? Ah, vale Vale Ok, me llevo el hueso mejor Vale, me vuelvo, ¿eh? Voy a depositar todo esto Cojonudo, tío Vámonos a donde tenemos que ir ¿No puedo romper esa planta rara? ¿En serio? ¿Ni con esto? No, no puedo ¿Y esto? ¿Y esto? No Venga, es murfeada Tonta Aprende a jugar, ¿sabes? Jeans Paraíso gris Centra eléctrica Vale Vale Cuidado no te caigas, ¿eh, tío? Un rodillito por aquí Joder, que guantazo me ha dado Creo que hay una hoguera aquí No hay hoguera Está cerrada No me jodas ¡Tío! Mierda, fallo eso Vale, ¿cómo entro? Ah, vale Uf, menos mal Digo, me pide una ganzúa o algo ¿Esto es el relé que falta? No, este es mapa Vale, esto es mapa De la zona setería Vale ¿Me pide una cosa rara ahí? ¿Y esto? Cuatro de seis Pues nada Cartógrafo Joderita Ahora lo abro Vamos a sacar cosas de aquí Bien Eso es una goma O sea, un neumático Vale ¿Puedo romperlo? Vale Buah, pues la cantidad de neumáticos Que me he dejado Porque no sabía que con la OZ Podía abrirlos Esto es un ordenador Eso me va a dar Piezas electrónicas Eh Un chip o algo Ahora lo cojo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sistema electrónico Un material raro Que se encuentra en equipamiento antiguo De gran calidad En el ordenador Vale, fantástico Vale, pues Hostias Qué grande Hay muchas Ey, ¿qué es esto? Es como una grieta con fuego ¿La podéis ver vosotros? Ah, no podéis Aquí, aquí Vale, hay que llegar allí, eh Hay que atravesar todo esto E ir hacia allí, tío Ahí hay un punto de De algo Un punto de interrogación aquí Qué raro Qué raro el qué A ver ¿Por qué voy tan lento? ¿Qué tenemos aquí? Ah, nada ¿Qué pasa? ¿Por qué voy así de lento? No hay nada, eh No entiendo ¿Qué sucede aquí? Tenía que haber descansado En la hoguera, tío Para recuperar los cuchillos Vale Estoy flipando, eh ¿Será con algún tipo de herramienta? Es que mira El personaje se ralentiza Y todo Qué raro, ¿no? En serio Tela Vale Qué extraño, ¿no? ¿Qué será ese sitio, tío? O sea, ¿qué será eso? Bueno Seguimos Sigue marcado, eh Al menos Perfecto Al menos No lo pierdo Venga Qué mal he jugado esto, ¿no? Bueno Esto lo he jugado bastante mal Las cosas como son Es que es una construcción tan grande Seguro que hay No sé qué Me han reventado Vale Espérate Un momento que tengo ¿Cómo cambiaba de aquí? Vale Componentes Coño Un golem Su puta madre No has escuchado nada No has escuchado nada ¿Por qué viene para acá? Vale Vale Joder No es fácil Cargarse a estos cabrones A ver Difícil tampoco es Pero Le vacilas un poquito ¡Ey! Cuidado Aquí Campo abierto Te he reventado, eh Aquí se construirá Un colegio nuevo Sí, seguro Uf, goma, chaval Qué poquita me falta, eh Dos más Y me mejoro El este El último nivel Vale Cojonudo ¿No hay una hoguera por aquí, tío? Tiene que haberla, eh Cien por cien Me cago en tus muertos Vale Vale Facilito Qué poco me falta, eh ¡Eh, goma! Maravilloso Falta una, tío ¿Qué haces? ¡Eh, goma! Las pastillas amarillas Yo las tengo, eh Bien Último nivel de la palanca Nivel de mejora máximo Daño 28 Vale Mejora el daño a 30 ¿Cómo mejoro yo el daño a 30 Si está a tope ya? Javier Ahí va Mira más goma, tío Tendré que mejorar la hoz La hoz mejora 4 Cada mejora mejora 4 Voy a mejorarla Y puedo volver a mejorarla 23 Y puedo volver a mejorarla 31 4 de hierro Y 6 más de goma Perfecto La palanca ya no se puede mejorar Esto me da igual Me da igual Me da igual Me da igual No puede mejorar nada, ¿no? Vale, pues la hoz Sí que permite Además la hoz hace Crítico por la espalda 3% Obstáculos cuerpo a cuerpo adicionales 2-3 ¿Qué es eso? Obstáculos cuerpo a cuerpo adicionales Daño ataque cargado Más 15% O sea que la hoz es mucho mejor Que la palanca, ¿no? O sea que pega varios objetivos a la vez Puede ser Puede ser que pega varios objetivos al mismo tiempo, ¿eh? Y eso es bastante bueno Aquí, ahí y tal Necesito poder Guardar los objetos que tengo Voy a seguir avanzando, ¿eh? A ver si encuentro una hoguera Oh, a one shot, bobo Vale, aquí tiene que haber una hoguera fijo, ¿eh? ¿Esto qué es? Paraíso gris Ahí está la hoguera Maravilloso Ahora, a descansar Radio ¡Hostias! Ah, vale, eso se lo es uno Vamos Le pega varios objetivos al mismo tiempo, ¿eh? ¿Cómo farmea esto, papá? Vale, pues a la palanca le van a dar por el culo, ¿eh? De hecho, voy a ponerme aquí la hoz En primer lugar Aquí me pongo la pala Y ahí me pongo La azada Eh... Yo que sé mismo nada de esto Y si le mejoro el siguiente nivel Le pega tres a la vez Increíble Hamburguesa Receta de cocina Me pide que es trigo No me da, ¿eh? Para hacerla Tengo la lechuga Tengo que mejorar la olla Buah, rompo Rompo varias cosas al mismo tiempo ¡Qué pasate, tío! Vale, pues para mejorarme la hoz Me hace falta goma Hierro Componentes electrónicos, ¿no? Vale, pues ¿cómo recojo esto? Vale ¡Eh! Sistemas ¿No? ¿No? ¡Goma! Vale, pues la goma Voy a dejar la tela No, espérate Mejor dejo los restos de madera, ¿no? Vale, la hoguera Me da pena dejar todo esto aquí tirado, ¿sabes? Más goma aquí No puedo dañarlo con esta arma Un momento No me digas que me pide la palanca ¡Ah! Joder Hay cosas que tengo que romper con la palanca Y otra con la hoz Bueno, pues Lo pongo así, ¿no? ¿Ves? Esto no puedo dañarlo con esto Pero todo lo demás Casi todo lo demás sí, ¿eh? Bastante guay Vale, pues vamos a... Al relé, tío Quiero llegar al relé, ¿vale? En este episodio Quiero intentarlo ¿Está muy lejos? Está aquí al lado Está aquí al lado, está aquí al lado Vale, esto mata de dos golpes Me encanta Con aire acondicionado Como farmea esta arma Qué rico, tío Otra radio Ahora vengo para acá Especial de hoy Patatas y trigo ¿Por qué lo tiras así, bobo? Vale Y el coche puedo dañar... ¡Eh, goma! Coño No puedo con esta herramienta Vale, pues me falta poquito Aquí hay una caja de estas Cerrado Trigo Trigo Genera granas Cultivarla Nivel 11 Popito Habilidad nueva Nuevo invento Machete Mejora el daño 35 Seguro que se puede seguir mejorando la guadaña ¿Eh? La... La palanca, seguro Aquí hay una puerta cerrada Porque además hay una caja ahí dentro, ¿sabes? No, aquí dentro no En la otra Aquí hay... ¡Coño! ¡No lo vi a este! No lo vi a este, tú Con lo grande que es Me ha tumbado ¿En serio me ha tumbado de esta forma? Joder Me ha tumbado como si yo fuese mierda Aquí no puedo entrar, ¿eh? Vale Espérate Guardar Ah, momento Que he subido el nivel Probabilidad de doble recolecta 25 Pero esto Esto es solo para cosas del campo, ¿no? Eficiencia de búsqueda Más 20 Alimento de los materiales Vale Experiencia por todo 8% Cuervo a cuervo Más 5 Experiencia es mejor, ¿verdad? Para subir aún más rápido Vale Pero esta caja No voy a poder conseguirla nunca Está cerrado No Lo que tanquea ese tío Vamos a hacer esto Y nos vamos a ir al relé Y lo dejamos allí Ven aquí, anda Sal de ahí, por favor Vale Vale Me ha dado hierro Que me viene bien Paraoz No puedo hacer nada por aquí ¿O qué? Cocinar Bueno, aquí hay mil cosas Que puedo reventar Como mola farmear tan rápido, ¿eh? Como mola farmear tan rápido Qué gustazo Mira, la caja ¿Puedo abrirla? ¿Cómo? ¿Cómo se abre esto? No lo entiendo ¿Habrá intentado esconderla? ¿Puedo romperla? Intentar abrir Es que no sé cómo se... No tengo ni idea, ¿eh? A ver A ver, lo averiguaré tarde o temprano Pero... No sé Me gustaría saberlo Esto es tela, ¿no? Esos pimientos Espérate Vamos a dejar todo esto Y vámonos hacia el relé, ¿vale? Estamos perdiendo ya mucho tiempo Es que es increíble esta arma, tío Eh, hay algo para buscar ahí Y sofás Bien Comida Vale Ja, ya tengo el inventario lleno otra vez Mejor Venga, me sube la experiencia Vale, espera Vamos a volver a depositar todo Es que farmeo, pero... Es que es increíble lo que farmeo, ¿eh? Que no quiero dejarme ahí el hierro, ¿eh? Ahí está Ya está Hay una cama que me da bastante igual Jeje, tonto No te creo Ese bicho no Vale, ¿puedo entrar a esta casa? No No Gansu avanzada, tío Mierda ¿Cómo hago esto? Como... El gigantón ese me da un miedo atroz, ¿eh? Espérate Vale, vamos a dormir Así gano más vida Vale, que no me quiten la vida los tontitos Apenas día cuatro Vale, pues por aquí No se puede entrar en esa casa, ¿eh? Vale Ok ¿Cómo voy a matar a ese bicho? ¿Me ha visto? No Eso es lo que se le escucha, ¿no? Es un ruido del demonio Que glorífico Cebollitas Vale Joder 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 ¿Cómo? Madre, que te parió Vale, que me has cambiado de aquí ¿Cómo mato yo a ese monstruo, tío? No, ni igual puedo ignorarle Bueno, de hecho no veo cómo puedo entrar No veo cómo puedo entrar ahí ¡Ay, por favor! ¿Qué te pasa? Ah, vale Buenas, Heria Gastando posiblemente unos recursos Que te van a hacer falta para matarle De la forma más imbécil posible ¡Ah, que hay varios! Como quiteo, ¿no? ¡Hostias! No Hacechador ex humano Pero había otro, ¿no? Mierda, es que hay otro, tío Le puedo ignorar, eh Me ha visto Su puta madre O sea, si no paro de correr Nunca me da Pero es que yo tampoco Le doy a él ¡Suscríbete! 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 Ah Joder Que bichos, eh Es que te persiguen Y atacan hacia adelante Y claro, incluso dodgeando O sea, haciendo roll no puedes escapar de él Bueno, muerto Que no haya más, por favor, ya basta Vale, tengo el hierro Me falta el caucho O la goma Para la hoz Vale, no hay más Ahí está el relé de unión Esa placa de piedra parece prometedora ¿What? Ahora lo investigo, ¿vale? Bien Han destruido mil objetos ¿Mil ya? Joder Uh, me falta una goma, eh Joder, macho El relé de unión Ya está Toca Volver a la puerta de la zona de evacuación ¿Esto qué es? Dejó una leyenda del pueblo ancestral que habitaba en la isla It all started when the great blue tear dropped from the sky With great thunder, it hit Mother Earth and ripped her open This is how Manna came to us The bittersweet gift from the sky Una misión, placas de mitos Averigua que le ocurrió a la antigua tribu de la isla Placas de mitos A ver Ah, vale, me la va a contar otra vez Talía, perdón ¿Puedo saltarla? Sí Vale, bien, bien, bien Placas de mitos Vale, pues esto está ya hecho Puerta cerrada, caja con no sé qué Por aquí tenemos más cositas Esto es una... Ah, es un camión Vale, pues lo siguiente sería investigar Ah, hay que volver aquí, a la zona de evacuación Hay que volver a la zona de evacuación Abre la verja ¿Huye de la isla? Va a pasar algo, no va a ser el final del juego Acabamos de empezar, ¿sabes? Parque de San Ludwig Vale, y la caja esta La caja esta al final nada Menos 400 No sé cuándo se abre No sé ni cuándo Ni cómo se abre esa mierda Me falta una goma, ¿eh? Vale Pues... Hostia, menudo pateo, ¿no? Nada, pero ya lo dejamos para el siguiente episodio, yo creo Bastante guapo, ¿eh? Capitulazo, capitulazo Espero que os haya gustado Dejad un like Que esas cosas ayudan mucho Y nos vemos en el siguiente Chaito 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 Gracias.